Tiene que llamar a escándalo a toda la ciudadanía de Madrid, que existan miles de viviendas vacías y existan miles de personas en la calle que se estén expulsando. Y vemos que casualmente, no casualmente, sino intencionalmente siempre lo sufren los barrios obreros, en este caso Villaverde, en otros casos Vallecas, Ofelia Nieto. O sea, es importante que ese triunfo de la movilización que supuso Ofelia Nieto 29 continúe. Porque aquí efectivamente los desahucios van a poder contar mi compañera María José lo que vamos a hacer jurídicamente toda la semana. Pero lo importante, desgraciadamente, ellos son los propietarios de la vivienda, la empresa municipal de la vivienda y tenemos poco que hacer. Vamos a seguir intentándolo. Pero aquí es la movilización popular. En Ofelia Nieto se consiguió paralizar a un ejército de policías por ser 100, 200 personas arriba. En el tema de Susana, el último asocio de la AMV, fuimos muchos pero no lo suficiente. Y aquí efectivamente tenemos que demostrar que somos más que ellos y que tenemos más valores, más principios y más dignidad. Y entonces animamos a todo el pueblo de Madrid a estar el viernes allí, el viernes por la noche, el jueves por la noche, a hacer una jornada de lucha reivindicativa, solidaria, por un derecho que es de todas y de todos, como es el derecho a la vivienda. Continuamos en la lucha y ánimo.